...de la oposición. Esa es una reunión muy importante para nosotros, porque ustedes saben que se hizo una acusación sobre que un funcionario del PSV tendría una clave de acceso al sistema que no debía tener. Se hizo toda una acusación y eso nos preocupó, porque eso para nosotros de alguna manera podía poner en debate la calidad técnica del sistema electoral. Chequeamos con nuestros técnicos informáticos, nos dijeron que eso no tenía ninguna significación en el sistema, pero para nosotros era muy importante qué decían y qué pensaban los informáticos de la oposición. Por eso ayer estuvimos en una reunión muy importante con ellos y de los seis que conforma el equipo de auditores tecnológicos, cuatro de ellos vinieron a la reunión con su coordinador y nos dijeron que el sistema es invulnerable y que cualquier falla que haya en el sistema, ellos están en absoluta capacidad de detectarlo. Cosa que nos da y que da una tranquilidad muy grande y que nos dice que hay que separar la confrontación política, la denuncia política partidaria del funcionamiento y la solidez del sistema. Hoy nos han convocado del comando de la mesa de la Unidad Democrática para una entrevista con el candidato Capriles a las 3 de la tarde en su comando de campaña y esperamos tener una reunión antes del domingo con el candidato oficialista Nicolás Maduro. Le paso entonces ahora la palabra al coordinador general de la misión, a Wilfredo Penco, para que le pueda ampliar alguna parte de esta información. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar quiero destacar el cumplimiento del acuerdo suscripto entre el Consejo Nacional Electoral y UNASUR en lo que refiere al aporte de toda la información que hemos requerido de la autoridad electoral venezolana. El Consejo Nacional Electoral nos ha abierto las puertas todas las puertas, toda la información requerida ha sido aportada, hemos participado en todas las principales auditorías realizadas en los actos preparatorios, la auditoría del software de totalización, la auditoría de la producción de máquinas, la auditoría del predespacho de máquinas, hemos participado en los cursos de capacitación de los miembros de mesa, hemos mantenido entrevistas con los responsables de todas las áreas más sensibles en un proceso electoral, por ejemplo, con el director del padrón electoral. En todas estas instancias han participado técnicos especialistas en nuestros países porque nuestros organismos electorales en cada uno de los estados miembros de UNASUR son los que organizan elecciones, es decir, saben cómo son los procesos electorales por dentro. Y por lo tanto, en el caso, por ejemplo, del padrón electoral, el técnico que representó a UNASUR en este ámbito fue el director del censo electoral de la Registraduría de Colombia. En todos los casos se ha actuado con un gran profesionalismo, tanto por parte de los técnicos de UNASUR como por parte de los técnicos del Consejo Nacional Electoral. Quiero decir, asimismo, que ha sido muy importante la entrevista que hemos mantenido con los responsables del Plan República, porque junto con los aspectos tecnológicos y los aspectos logísticos, los aspectos de seguridad son sustanciales en un proceso electoral. Quiero asimismo informar que los 40 miembros de la misión de UNASUR harán un despliegue a partir del día de mañana en nueve estados que son Anzuategui, Aragua, Varinas, Carabobo, Lara, Miranda, Vargas, Zulia y Caracas, Distrito Capital. En todos esos lugares estaremos presentes aplicando una metodología de trabajo que ya aplicamos en la misión de Ecuador. Habrá preguntas estandarizadas que los miembros tendrán que contestar respecto a la situación de cada centro de votación, tanto en lo externo como en lo interno, en relación a la constitución de las mesas propiamente dichas, al desarrollo de la jornada electoral y, por supuesto, a la hora del cierre, a la hora de los resultados del acta de escrutinio y de la verificación ciudadana. Vamos a estar en condiciones, sobre horas del mediodía, con la primera información recabada y tabulada de dar un primer reporte sobre la constitución de las mesas, sobre la base de la muestra representativa sobre la que trabajaremos. Y finalmente, quiero decir que como consecuencia de este trabajo tan intenso que hemos concentrado en estas últimas dos semanas, podemos afirmar en forma muy responsable que el sistema electoral venezolano es un sistema sólido, eficiente y confiable. Por lo tanto, están dadas las condiciones para que la jornada electoral del próximo 14 de abril se dé en las mejores condiciones. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Buenos días, venezolanos de televisión. Mi pregunta va dirigida con respecto a ayer, culminó la campaña electoral venezolana. Quisiéramos la evaluación de ustedes como miembros de la UNASUR, cómo evalúan el comportamiento de los candidatos. Y, como sabemos, esto van a ser unas elecciones atípicas. Queremos saber el reconocimiento del Consejo Nacional Electoral, cómo ha visto el desenvolvimiento en cuanto a otras elecciones pasadas. Sí, nosotros no hacemos interpretación de las campañas, no participamos del análisis de las campañas, no hacemos sociología electoral, sino que hacemos una misión de acompañamiento técnico al proceso electoral. Pero hemos visto lo que vieron ustedes, lo que vio la mayoría de la gente aquí. Un gran despliegue, una gran movilización. Son movilizaciones muy impactantes, desde el punto de vista de la cantidad de gente que participa de los actos. En la mayoría de los países latinoamericanos la presencia movilizadora es menor en estas épocas. Esta es una de las democracias, como yo decía antes, más intensas, más fuertes, más protagónicas. Y eso se refleja en la gran movilización de parte de la sociedad en las campañas electorales. Mucho involucramiento. Y con respecto al desarrollo político-técnico, no vimos diferencias respecto a la elección del 7 de octubre. Es decir, hay una diferencia, un hecho notable. Esta es una elección sobrevenida. Es producto del fallecimiento del ex presidente Chávez. Pero en lo que significa el desarrollo de la campaña, los resguardos de la misma, las garantías del sistema electoral, no hemos visto ninguna diferencia con respecto a lo que sucedió el 7 de octubre. Así que esperamos el mismo desenlace de la del 7 de octubre, en términos de que fue una gran jornada, una gran jornada cívica, donde la sociedad participa con gran entusiasmo y con gran compromiso democrático. Y también las condiciones de seguridad que garantiza el plan república, son las mismas que garantizó, no solamente en la elección del 7 de octubre, sino en la serie de elecciones que tuvo Venezuela, que en los últimos 10 años debe ser el país que más elecciones tuvo. Así que acá hay una práctica electoral muy fuerte, muy probada, muy intensa, y esperemos que esta elección repita los mismos estándares que tuvieron las elecciones anteriores. Sí, Alejandro Espina de la Radio Pública de Misiones Argentina. Dos preguntas primero. Han hablado ya con los dos candidatos si van a aceptar, digamos, el resultado, y si ustedes van a analizar qué es lo que puede pasar con Venezuela después, si la UNASUR le compete a analizar después de las elecciones del domingo. Bueno, UNASUR como América Latina está muy pendiente y parte del mundo, diría yo, porque seguramente también en Estados Unidos y en otros países importantes está muy pendiente lo que pasa en Venezuela, sobre todo América Latina, porque América Latina necesita una Venezuela que tenga una democracia consolidada. Entonces, por eso la cantidad de observadores internacionales que convoca esta elección, la cantidad de periodistas que convoca esta elección, porque Venezuela en los últimos años ha tenido una relevancia política a nivel internacional, a nivel regional, muy significativa. Entonces, la elección de Venezuela genera mucha, mucha expectativa y creemos que no va a haber alteraciones importantes en ese sentido. Y que la perspectiva nuestra, todo dice y todo anuncia que vamos en camino a seguir fortaleciendo y consolidando la democracia venezolana. Y respecto a la de los candidatos y el reconocimiento, es un dato muy significativo y muy importante, porque eso es lo que le da a la gente también la seguridad de ir a votar, que los candidatos se comprometan con la sociedad, con la opinión pública, con el pueblo de Venezuela, que van a reconocer lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Porque si no se genera un grado de incertidumbre que no es buena. Esa es la elección del 7 de octubre. Los candidatos por distintas vías, por el documento, algunos firmaron un documento que hizo el CNE, otros lo dijeron en actos públicos o una entrevista televisiva, pero lo importante es que el pueblo venezolano tenga claro que los dos principales contendientes van a reconocer los resultados que emanan del CNE. Por lo que yo decía, el papel de la confianza del árbitro, la confianza en el poder electoral venezolano. Venezuela decidió constituir un poder electoral, una institución reguladora del sistema electoral, que fuera una garantía de ecuanimidad para el conjunto del sistema y para el conjunto de los venezolanos. Y esa confianza que genera la tarea del Consejo es muy trascendente, muy estratégica, porque eso garantiza que pueda haber un clima de alta polarización, de alta confrontación de proyectos y de modelos de país, pero que en el momento electoral la comunidad venezolana, toda la comunidad democrática venezolana, participa sabiendo que los resultados van a ser la expresión de lo que la gente votó. Y eso le da muchas, muchas garantías al sistema democrático venezolano. Sí, buenos días. Rolando Segura de Telesur. Ustedes confirman que es un sistema sólido, eficiente, confiable, sin embargo, uno de los principales puntos de campaña de la oposición venezolana y de su candidato ha sido todo lo contrario, cuestionando la transparencia de estos resultados, el papel del árbitro electoral. ¿Qué análisis hacen en este sentido? Y por otro lado, ¿qué análisis hacen también del escenario en el que se desenvuelven estas elecciones? Se ha denunciado un plan desestabilizador, el decomiso de un importante arsenal de armas procedentes de Estados Unidos. ¿Qué análisis hacen? ¿Cómo puede perturbar esto del proceso electoral? Bueno, nosotros separamos lo que son las estrategias políticas, las estrategias de las campañas electorales, los discursos, nos separamos de la opinión que tienen básicamente los principales responsables de que el sistema funcione bien. O sea, porque si uno escucha a veces los discursos políticos o si uno está atento a las estrategias de campaña, pareciera que hay algunos sectores minoritarios interesados en desacreditar, por ejemplo, el papel del CNE, que yo creo que eso es una tarea peligrosa, porque justamente debilitar al organismo regulador de las elecciones, es decir, debilitar al árbitro, me parece que no ayuda, sino que al contrario, debilita el proceso democrático en Venezuela. Por eso poníamos tanto énfasis en la reunión que tuvimos con los ingenieros informáticos de la oposición, porque ellos son los más interesados en decirle a su partido, a sus partidos de la unidad democrática, si el sistema es confiable o no. Son los que garantizan la confiabilidad del sistema, son orgánicos algunos de ellos de los partidos, son parte de los partidos políticos, algunos son técnicos independientes, pero otros son participantes y militantes de los partidos de la oposición. Entonces, si ellos dicen que el sistema es altamente confiable, bueno, ya está, porque lo está diciendo la principal oposición que tiene la democracia venezolana. Entonces, esa es una opinión muy autorizada y muy definitoria. Por eso digo que hay que separar bien, digamos, la confrontación política de cómo funciona el sistema electoral venezolano. Entonces, en ese sentido, más allá de la crítica y cuestionamiento, que eso, por otro lado, se observa en todas las campañas políticas en todos los lugares del mundo. En toda democracia hay cuestionamientos, hay objeciones, hay ataques a puntos críticos, pero lo importante para nosotros es la confiabilidad del sistema electoral. Que la gente pueda votar libremente, que pueda hacer un ejercicio del voto sin ningún condicionamiento, que eso ayudamos a garantizarlo el propio día del comisión, en este caso, el domingo, y que no se distorsione el voto y que no se viole el secreto del voto. Esas son las tres cuestiones básicas en las que trabajamos nosotros y creo que eso está absolutamente garantizado. Si me permiten, complementando lo que acaba de decir Chacho Álvarez, quiero señalar que además de la opinión de los auditores, de la oposición, que nos parece fundamental, tal como Chacho ha explicado, también de que se trata de un sistema confiable, sólido y eficiente, nos lo da el aporte de los propios técnicos de UNASUR, es decir, de los técnicos que nosotros hemos instruido para que participen en las auditorías correspondientes, que han estudiado y evaluado toda la información aportada, y que nos va a permitir hacer un informe de carácter preliminar que vamos a entregar el día lunes a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral sobre toda la actividad cumplida en esta materia y que después será complementado y entregado a la Secretaría General de UNASUR y a la Presidencia pro-témpore de UNASUR, de manera tal de que quede a disposición de todos los gobiernos de los Estados miembros de UNASUR. Para los que no lo saben, quizás algunos son la primera vez que están cumpliendo la elección de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral fue el órgano que reguló las internas, o sea, las primarias de la propia oposición. O sea, que el proceso... Bien, declaraciones entonces de los miembros del jefe acompañamiento de la elección de la UNASUR ofreciendo a esta obra una rueda de prensa con la prensa internacional, han destacado cosas importantes, han calificado al sistema electoral venezolano como eficiente, sólido y confiable, por lo que ratifican la transparencia hacia el ente comercial. También han dicho que han sostenido reuniones y han tenido la oportunidad de participar en distintas auditorías en todo lo que tiene que ver precisamente con el avance del cronograma electoral. Anunciaron además de que los 40 miembros de la UNASUR se desplegarán en varios estados del país, específicamente en nueve, para trabajar y así aportar ideas para que las elecciones de Venezuela se desarrolle en un clima de paz. Es parte de la información que se genera hasta ahora y con ella retornamos el pase nuevamente a los estudios adelante.